Calle Fina Producciones Hoy es otro día más sin ti, mi amor Hoy es otro día más sin ti Estás entiendo y no puedo olvidarte Fueron tantas, tantas que escribí Y no sé, no hay nada de ti Y no sé, no hay nada de ti Y no sé, el rico Agustino Y no sé, el rico Agustino Y no sé, el rico Agustino Y otro día más sigo esperando Y otra noche más vengo de ti Vas a dejarme tus engaños Vas a de sufrir, vas a de llorar por ti Vas a de sufrir, vas a de llorar por ti Y no sé, el rico Agustino Hoy es otro día más sin ti, mi amor Y no sé, el rico Agustino Y ahora Con la mano por arriba 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 Palmas arriba Para mí, para Cajita Que Caja de Agua Para Mario el Comezador Y para Víctor Chumno Para España Burgos Buena Patricia y Víctor En España Mucho cariño No creas que por ti no estás La sensación de mí me hará llorar Ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar Porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí Fuiste el primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no quiero pensar Que un día fuiste fría Y ya no nacerá jamás No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no nacerá jamás Buena Víctor y Patricia En España Mucho cariño No, no voy a llorar No, no voy a llorar No, no voy a llorar Pooùng Fútbol Fútbol ¡Jala! Igual es canción Black Pilo de Oro Tienes un famosito recordazo Recordando los ejercitos de Tomi, Tomi Comín os amos AlegrSO de Michael Vega El Gran Corriano, el Gran Corriano, el Gran Corriano, la vida de mi amor. Una taza tuya, donde me dijiste ya no volverás. Come la melodía le vuelve la letra, donde me sugieres un otro querer. Dice, no sé qué pasó, qué me sucedió. Porque de repente terminó el amor Dime que falló, en que me equivoqué Porque en esa gana anerlozaron con otro amor No lo hice No llores Dime que falló, en que me equivoqué Cualicina Producciones Verso Adi Para Piedra y Mexicón, en España, mucho cariño Para ustedes, de España, muy pronto No sé qué pasó, qué me sucedió Porque de repente terminó el amor Dime que falló, en que me equivoqué Porque en esta gana anerlozaron con otro amor No sé qué pasó, no sé No sé qué pasó, no sé qué pasó Dime que falló, en que me equivoqué No sé qué pasó, en que me equivoqué No sé qué pasó, en que me equivoqué Que legal